También sueña Caruso, se suma la obligosa, el centro nomás de Role, bajo Tagli... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Caruso, apareció Caruso de cabeza en lo alto, para ganarles a todos. Y San Lorenzo a los 43 minutos en este segundo tiempo, la cabeza de Caruso, le da la victoria y la punta del campeonato, San Lorenzo 2, 0-1.